Ese es el jefe, los demás son sus trabajadores, yo creo que son sus trabajadores. Este huequito es del pescado, vamos a ver, vamos a ver si hay pescadita adentro o no. Hace rato me fui a traer agua, yo le hago dinero y dije, pues si acaso iré a ver mi pecera, ¿cómo está? Bueno, y esto es lo que pasó. Miren, todo está, yo dije, no, solamente debe ser eso. Era ese verdecito que estaba tapando y esto, pero me di cuenta que está todo arena y no sé dónde están los pescados. Ahora vamos a tratar de sacar todas las arenas. Hoy día tenía otros planes, tenía que hacer otros videos, pero esto es algo de emergencia, emergencia, amigos. No puede estar pasando, voy a sacar mi palito selfie para acomodar la carretilla y la pala. ¿Se acuerdan que algunos meses atrás hemos limpiado nuestra pecera, bueno, mi pecera, y no saben lo que ha pasado? Ha pasado un desastre y no sé dónde están mis pescados. Ahorita voy a tratar de hacer lo más rápido posible para que aparezcan mis pescados. Nos remangamos nuestro buzo hasta arriba para no mojarnos ni ensunciarnos. La primera carga que estamos llevando, todos los pescaditos rescatados vamos a rescatar aquí para que ya no me digan, esos no son pescados, esos rana, esos bebé rana. No, 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 amigos, eso es pescado, es pescado. Tienen que entender que son pescaditos. Pueden ver aquí está todo vacío. No vamos a sacar con la pala, sino con este balde blanco que estamos buscando si por si ha salido pescado. Vamos a tener mucho, mucho, mucho cuidado en esto. Yo estoy revisando esto por si hay pescaditos. Bueno, habían pescaditos, así que los saqué a la aguita transparente, ahí los dejé. Miren, ahí está un pescadito bebé. Y estos eran los pescaditos que habíamos rescatado. Pero yo les he notado a ellos como si estuvieran estresados, angustiados, se corrían para aquí, para allá, querían escapar. Y yo me asustaba, así que tomé una decisión en ese instante y lo metí ahí, a donde estaban los demás pescaditos. Continué llevando en caritilla todas las lavas y toda la arena y la tierra que se había acumulado. Bueno, lava que se había acumulado. Mi papá vino a observar qué estaba haciendo, así que dijo, ah, está sacando eso, me dijo. Entonces ahí, aquí igual estoy buscando si hay pescadito o no hay pescadito. Aquí estoy saltando y ustedes me dirán, ¿por qué estás saltando, Luz? ¿Acaso eres una niñita de dos años ya? Bueno, lo que pasa es que cuando vamos a saltarnos, vamos a alertar a los pescaditos que se están escondiendo por ese sector. Entonces van a escaparse los pescaditos para buscar otro lugar. Es mejor así porque no quiero que entren al balde. Si entran, pues tengo que buscar y voy a perder mi tiempo. Entonces tengo que hacerlo esto lo más rápido posible. Pero de todas formas, algunos como dos, como tres pescaditos se han entrado, pero los hemos sacado. Ahí como siempre, revisando, revisando los baldes. Miren, ahí estaba un pescadito también, ya estaba queriendo irse con la lava en la caretilla, así que le salvé. Y así toda la mañana sacamos todas las lavas. No entiendo y no comprendo. Es que hace unos meses atrás, no sé si se acuerdan, estábamos igual sacando. Hemos sacado, hemos sacado porque igual se había llenado y ahora igual de nuevo se ha llenado. Algo raro está pasando. Bueno, siempre hemos hecho limpieza en cada año, pero esta vez ya de tres meses o de dos, de tres o de cuatro, no puedo creer. Miren amigos, ahí están los pescaditos en un turbio agua. Pero no se preocupen, solo de aquí más voy a sacar y ya he mandado agua que venga. Tal vez deben preguntarse, ¿Quién te graba luz? ¿Con quién estás grabando? Bueno, yo me grabo solita, así que tengo que ir a dejar la cámara ahí y luego correr por la caretilla. Solo nos falta ese lugar. Por aquí ya estamos con la agua y todo. Como pueden ver aquí, está demasiado seco la lava. Eso hay que sacar porque eso le ahoga al pescado. No siente aire. Bueno, el pescado nada en el agua, pero no en el, en el, ¿verdad? ¿Cómo se dice? En el lodo, en el lodo. Como siempre, inspeccionando. Miren, ahí están los pajaritos. Se hicieron pillar por la cámara. Ahí estamos retirando esto al río. Bueno, no, a este guaranquito. Desde ese arriba estamos mirando por si se nos ha escapado un pescadito. Y esta puede estar ahí, ¿cómo se dice? Aleteando. Y no sé cómo hacen los pescados. Pero ahí saben estar. De hecho, he salvado algunos. No he grabado, pero he salvado unos dos. Bueno, aquí estoy revisando si hay pescadito o no por ahí. Clarito se mueven los pescados. Así que estoy ahí revisando. No, ya no, ya no quiero. Miren, amigos, lo que me ha caído. Ay, no. Casi me entro. Mira. Mira. De ahí. Y luego casi me entro ahí. Por un momento. Ay, no. Ay, no. Yo no quiero. Mi corazón se ha saltado, se ha salido en esa caída. Ay, no. Qué horror. Ay, no. No podía frenar, amigos. No podía frenar con el pie, con nada. De repente, pum, me respalé. Así que, ay, espero que mi ajayo no se haya escapado en este río. No, en este baranquito. Por ahora, eso no más vamos a hacer. Porque miren, estoy todo empapado de varo. Y aquí les muestro todos los pescaditos que he logrado salvar. Amigos, aquí están los pescados que hemos salvado. Espero que nos hayan ahogado. Los que hemos rescatado. En la lava estaba en la caratilla. Ahí se hemos rescatado. Aquí están. Pero no se puede ver porque está turbio. Entonces, voy a sacar aquí. Aquí también tengo pescaditos. Aquí, miren. Bueno, están quietecitos porque no quieren, no quieren alarmarse. ¡Uh! Un pescado grande. Voy a lavar esta botella transparente para que ustedes puedan apreciar a los pescaditos. Aquí tengo un poco de agua. Ahora sí vamos a trasladar los pescaditos que están en esta agua sucia. ¡Miren, amigos! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡No puedo creerlo! ¡Un pescado grandote! ¡Miren, grandote! Yo me imagino que esto es el rey de los pescados porque es demasiado grandote. Los pescaditos de aquí que habitan solo son tamañitas, tamañitas. Esto es el rey. Esto es el rey. Estoy segura. ¡Viva la cámara! Y también sacamos a los demás pescaditos que están ahí. Parece que están diciendo gracias por salvarme así. En cámara van a venir. Estos pescaditos están demasiado asustados, alarmados, espantados. Yo igual lo estaría. Oye, yo me imagino como si este pez estuviera hablándome porque abre su boquita, miren. Abre como me estoy diciendo, por favor, déjanos libres, ¿no? Yo les voy a contar, pues, este pescadito chiquitito, miren, aquí un bebecito ya atrapó, pues. Por eso, no he dejado que ningún pez se caiga allá al lago. ¿Por qué? Porque son pescaditos, tienen que vivir. Aquí está una bebecita. Es una bebecita, es una chiquitita, mira. Oye, 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 oye. Ahí está, miren. Es una chiquitita. Y este es el más grande, este es el jefe. Este es el jefe y los demás son sus trabajadores. Yo creo que son sus trabajadores. Y ahora sí vamos a dejarlo en libertad. Porque ya se está llenando con agua y lo vamos a dejar ahí. Y los demás están ahí, todo normal. No me puedo dar cuenta. Acabo de verme ahorita. Ay, no puedo creer. Es que estaba grabando con el de atrás, pues. Estaba grabando y no me da cuenta para nada. Y miren, todo estoy. Ay, no, miren. Ay, no, no puedo creer. Pero lo bueno es que los pescaditos están a salvo, miren. Ay, no se ve. Por eso no me gusta el frontal. Ahí están. Miren, 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 miren. Mira cómo habla. Por favor, déjenos en paz. No nos hagas daño. Así lo dejamos a los pescaditos que han sido pillados, salvados, que no se vayan al barranco. Ya, bueno, ya es momento, momento de lavarme, de escogerme, de ir a cambiarme porque ya me está empezando a ser frío de los pies. No hay que ser, se pasa frío. Mi mamá sabe decir, entonces eso tengo que ir a hacer. Y ahí están los demás pescados. Miren, ahí no sé si se puede ver, pero están nadando. Lavamos la carretilla porque hay que lavarlo. No lo vamos a guardar así nomás. Está más limpiecita, así que vamos a devolverlo como estaba limpiecita porque es de mi mamá. Mi mamá va a decir, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha trabajado? Veía. Bueno, ahí le estoy poniendo agua a la llanta. Exacto, este huevito es del pescado. Vamos a ver, vamos a ver si hay pescadita adentro o no. No, amigas, este no es huevito. No sé qué chichas es esto, pero no es huevito. Simplemente aparecen así en las aguitas de todo tamaño y después se vuelven así. Una vez mi mamá me dijo que antes esto comían porque no sé, porque no había, dice, comida ni carne. Me había pasado una sequía extremo y comían esto y yo, ¿cómo es posible que coman esto? Esto no, ni siquiera sé qué cosa es. Pero, bueno, tal vez han sido momentos difíciles en esos tiempos. Ahora pues ya no, no comemos pues. Pero no sé, yo comer esto no. A ver, vamos a probar. Miren esto. No, no, no voy a comer. Y estos son los demás que hemos encontrado.